Puro man es papi big, you sabe como es esto. J.B.A. Rackers. Este es el loba, la amenaza. Japanese. Hace la mano los discípulos, llegó el que tiene título. El mismo es ridículo, con lírica y vertículo. Dale hasta abajo y me dé a mi los testículos. Ahora lo enciculó, fin de este capítulo. Tiemblalo hasta que se pare, tiemblalo hasta que se pare. Tiemblalo hasta que se pare, tiemblalo hasta que se pare. Tiemblalo, tiemblalo hasta que se pare. Tiemblalo hasta que se pare, tiemblalo hasta que se pare. Tiemblalo, tiemblalo. Ponte en cuatro y deja de hacer teatro. Ponte en cuatro y deja de hacer teatro. Ponte en cuatro y deja de hacer teatro. Modela pa' la foto tengo que eso de hace rato. Ponte en cuatro y deja de hacer teatro. Ponte en cuatro y deja de hacer teatro. Ponte en cuatro y deja de hacer teatro. Modela, mesa, nalga, estoy chequeando de hace rato. Ponte en cuatro y modélalo, el ritmo súbelo, pa' que se sienta mejor Pégate al pantalón, siente lo que tengo aquí Y escucha lo nuevo que suena, no voy a japanes Deja de hacer teatro y dame el show completo Yo sé quién le meto, el blanco y el prieto Buena combinación, Panamá y Puerto Rico Haciendo historia como el general y el vico Ponte en cuatro y deja de hacer teatro Ponte en cuatro y deja de hacer teatro Ponte en cuatro y deja de hacer teatro Modélame esas nalgas, estoy chequeando de hace rato Ponte en cuatro y te regalo un S4 Rosa pa' la foto, pa' tomarte un retrato Bájame si perdés mi Anthony Morato Ponte de espalda, quiero meterlo hace rato Tiembla como un vibrador, páramé este cargador Meto el acelerador, pon el amortiguador Ponte de espalda, quiero darte en el ventilador Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo hasta que se pare Tiemblalo Tú sabes quién es Este es el Nova La emergencia Panamá y Puerto Rico Buena combinación, buena química Villa, el que seguía Lao Music, Compi Record Díselo tú, tú Puerto Rico Gris Jajajaja Dan Silva César Loque Reggie Flow Miami Respect J.B.A. Regas Jajajaja O S ¡Suscríbete!